Sigue de bocón, Edgar Berlanga continúa sus ataques contra el Canelo Álvarez y estos son los mejores, sí, imperdible amigos míos. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. El Canelo es un payaso, me está subestimando a mí, a la situación, promete noquearme, pero yo lo voy a noquear a él primero, si él dice 8, yo lo noqueo en 6 asaltos, sí, así como lo escucharon amigos míos. Edgar Berlanga acaba de tomar otra vez los micrófonos de los medios de comunicación para mis amigos, seguir levantando polémica de cara a su próxima pelea contra Saúl el Canelo Álvarez. Y es que todos fuimos testigos de cómo se vivieron las primeras conferencias de prensa y los primeros careos entre Saúl el Canelo Álvarez y Edgar Berlanga, donde sí, el boxeador boricua, pues mis amigos, hizo enojar al Canelo Álvarez y se pusieron calurosas las conferencias y calientes también los careos. Pero para Edgar Berlanga nada de eso fue suficiente porque sigue y sigue hablando mal de Saúl el Canelo Álvarez, sigue declarando pues muchas tonterías y mis amigos, hoy declara una que es digna de hacerles un video, porque Edgar Berlanga asegura que él va a noquear al Canelo Álvarez, que lo va a hacer en seis asaltos y ojo, que va a lastimarlo, sí, así como lo escucharon amigos míos. Estamos hablando del mismo Edgar Berlanga y del mismo Canelo Álvarez, pero si tú quieres saber qué fue lo que dijo Edgar Berlanga exactamente sobre Saúl el Canelo Álvarez, sobre un posible, pues sí hay que decir lo pronóstico de esta pelea y sobre su promesa de knockout para los fanáticos contra el Canelo Álvarez, amigo mío, estás en el video correcto y adecuado, porque aquí a un lado te voy a poner exactamente estas polémicas, es poco, declaraciones de Edgar Berlanga al respecto. Pues esto fue lo que declaró Edgar Berlanga, amigos míos, hoy para los medios de comunicación y que créanme, le mete más polémica a esta pelea Canelo Berlanga para septiembre. Canelo está subestimando la situación y a mí, dijo Edgar Berlanga y continuó, Yo no noqueé a 16 taxistas como los que enfrentó él en México al inicio de su carrera. Yo enfrenté a peleadores que llegaban a la decisión contra campeones del mundo y aún así los noqueé en el primer round a todos ellos. ¿Qué opinan, amigos míos? Pues en una primera instancia, Edgar Berlanga acusa al Canelo Álvarez de haber empezado su carrera contra puros taxistas, ¿sí? Así como lo escucharon, amigos míos, porque si no lo sabían, Edgar Berlanga mantuvo un récord de 16 peleas ganadas, todas ganadas a Lilo, vaya, hay que decirlo, en el primer round por knockout. Increíble, pero sí, hay que decirlo cierto. Bueno, finaliza después Edgar Berlanga su declaración con las palabras más polémicas y me lo preguntan a mí. Esto fue lo que dijo. Yo voy a noquear al Canelo Álvarez en seis rounds, él dice que me va a noquear en ocho asaltos, pero yo lo voy a noquear a él en seis. Lo voy a lastimar también y lo verán muy, pero muy lastimado después de que lo noqueen. ¿Qué opinan, amigos míos? Sí, así como lo escucharon, si Canelo prometió noquear a Berlanga en menos de ocho asaltos, en esa conferencia caliente y primer careo, pues hoy Edgar Berlanga, mis amigos, para los medios de comunicación, asegura y dice que él va a noquear al Canelo Álvarez, pero no en ocho, que lo va a noquear en seis. ¿Qué opinan, mis amigos? ¿Podrá Edgar Berlanga hacer lo que no pudo hacer Dimitri Divol, lo que no pudo hacer Gennady Golovkin, lo que no pudo hacer tampoco Floyd Mayweather Jr. y lo que no ha podido hacer nadie dentro del boxeo, noquear a Saúl El Canelo Álvarez? Mis amigos, déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios. Pero hay que decirlo, Edgar Berlanga sigue calentando polémicamente esta pelea para el próximo 14 de septiembre desde Las Vegas. En fin, nos vemos en la próxima. Adiós.